¿Qué es la lucha de la Liga Elite? La lucha de máscara contra máscara, a lo mejor gente que no se ha dado cuenta de la rivalidad de Atlantis contra Último Guerrero y ahí me va a dar la oportunidad de desquitarme y voy a enfocarme a Atlantis. Esa noche fue mejor que yo, pero no quiero decir que sea mejor que yo, pero pues hablar de mi derrota ya no asimilé y todo, pero todavía no es el final porque todavía estoy ahí y todavía Atlantis no se ha retirado. Último Guerrero, te hemos visto en algunas arenas independientes, ¿cómo te has sentido en esas arenas, en esas luchas? Muy bien, muy bien porque me da la oportunidad de estar con gente que no lucho cotidianamente para que no se me vuelva muy monótono en las luchas de la Arena México, Policía, Guadalajara, Puebla. Me da la oportunidad de disfrutar y sentir luchas diferentes como con los traumas. Muchachos que tienen mucha escuela en el Negro Casa, siempre que el del Negro Navarro y enfrentarme con el Negro Navarro, enfrentarme con su lado, enfrentarme con luchadores de provincia que son muy buenos. Realmente las gracias se las doy al consejo que me dan la oportunidad de estar en esas arenas y poder disfrutar y poder agarrar experiencia de todos esos luchadores que no han llegado a una arena México, que no han llegado a una arena Coliseo, que no es por falta de recursos, es falta de una oportunidad verdadera. ¿Veremos más de Último Guerrero en arenas independientes en estos próximos meses? Sí, sin lugar a duda yo siempre he tenido inquietud en estar en todo ese tipo de arenas y como te digo el consejo me da la oportunidad de estar en unas arenas, en otras no. Pero sí, voy a seguir. Un saludo al programa Crono Sport, que nos sigan la huella y que sigan a la huella todos los luchadores del mundo. Consejo independientes de cualquier empresa.